En este video te diré 10 secretos que seguramente no sabes de Disney World desde túneles subterráneos en Magic Kingdom hasta un parque abandonado Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez Bienvenidos al video de hoy Si son nuevos, en mi canal les ayudo a planear unas vacaciones perfectas a Disney World Así que si quieren ver más videos como este, les recomiendo que se suscriban Les diré algunos secretos que pueden ser que a algunas personas les arruinen la magia A otras hacen la magia mucho más especial, por ejemplo en mi caso me encanta saber cómo funciona Disney World Así que dicho esto, ¡vamos a empezar! Sueltan olor en los parques Especialmente en Main Street sueltan olor a palomitas o a comida recién horneada para que a las personas al olerlo se les antoje esta comida, entren a la tienda y compren lo que estaban oliendo Así vas a gastar más dinero en Disney No solamente sueltan olor a comida, sino que sueltan muchísimos olores Porque hicieron un estudio donde se dan cuenta que el olfato es uno de los sentidos más fuertes Especialmente para recordar momentos Así cuando tú huelas esto, puedes recordar momentos anteriores en tu vida o de tu infancia O también cuando regresas a Disney World y vuelvas a oler estos olores Vas a crear esta nostalgia Hicieron el castillo de la Cenicienta con el uso de perspectiva Para que este castillo se viera más alto de lo que realmente es Originalmente querían hacer el castillo mucho más alto Pero el problema era con la ley Porque si hacías un edificio de cierta altura o más alto Tenías que ponerle un foquito rojo parpadeante en la punta Para que los aviones y las avionetas no se fueran a estrellar con él Es por eso que al diseñar este castillo Se dieron cuenta que este foquito no iba a quedar con la temática de Disney Especialmente con el castillo Por eso decidieron hacerlo un poquito más chaparro Pero usaron la perspectiva para que se viera mucho más alto Por ejemplo, si tú ves una ventana Y si tú ves cuánto es de una ventana o otra ventana Podría parecer que es un piso porque estás desde abajo Pero realmente esto llega a ser medio piso o mucho menos de esto Magic Kingdom está hecho para que desde la tierra donde estés No alcances a ver otras tierras Imagínate que tú estás en Tomorrowland Y realmente te sientes ahí por todo lo que hay Por los detalles, por los colores, por el diseño Imagínate que de repente ves algo de Frontierland Para nada va a quedar con la temática de Tomorrowland Y esto hace que se rompa la ilusión Así que todo lo que sea en Magic Kingdom Realmente y estratégicamente están muy bien colocados y planeados Para que no se vea nada más de otra tierra Las banderas de Estados Unidos de Main Street son falsas De acuerdo al código de la bandera de Estados Unidos Las banderas de Estados Unidos no siempre pueden estar alzadas Y en Main Street las banderas siempre están alzadas Y por eso son falsas Lo que hicieron es que les quitaron una rayita a todas las banderas Para que esta bandera no sea realmente la de Estados Unidos Simplemente sea una réplica o una imitación No igual a la bandera de Estados Unidos Hay túneles abajo de Magic Kingdom Que son solo para los empleados Estos túneles tienen una historia detrás de por qué se hicieron así Y fue porque Walt Disney estaba en Disneyland en Tomorrowland Y vio pasar a un cowboy que iba hacia Frontierland Esto realmente rompió por completo la ilusión Porque para nada quedaba ver un cowboy en Tomorrowland Así que por esta razón y por más Hizo túneles abajo de Magic Kingdom Y de hecho Magic Kingdom no está en el primer piso Sino está en el segundo piso Y en el primer piso están estos túneles Además de que estos túneles subterráneos Se usaran para que los empleados llegaran de un lugar a otro lugar de Magic Kingdom Sin tener que estar exactamente adentro del parque en Magic Kingdom También los usan para por ejemplo un almacén de los disfraces También lo usan para un sistema de la basura Lo usan para cuartos para descansar Igual hay comedores Para que los cast members coman ahí Y realmente tiene muchísimas utilidades Pero si tú eres un guest normal No puedes ir ahí Simplemente tienes que ser empleado para entrar ahí O también hay unos tours que puedes pagar para entrar a ver estos túneles Aún así no te enseñan todos los túneles Si no te enseñan los túneles más bonitos y más presentables No hay más de 30 pasos entre cada bote de basura en Disney Esto lo hicieron porque Walt Disney se dio cuenta que las personas Caminaban máximo 30 pasos con basura en la mano Y ya que llegaban a los 30 pasos Y si no encontraban un bote de basura La tiraban al piso Walt Disney obviamente no quería basura en el piso Y es por eso que implementaron esto Que no vas a pasar más de 30 pasos Sin encontrar un bote de basura Epcot originalmente era una ciudad del futuro Y no iba a ser un parque temático Walt Disney originalmente no planeó Epcot Para que fuera un parque temático Sino que originalmente lo diseñó para que fuera una ciudad futurista Donde las personas pudieran vivir aquí Donde pudieran trabajar en el mismo lugar Y donde pudieran hacer actividades para divertirse aquí Esta ciudad Walt Disney quería que fuera perfecta Donde realmente era el mundo ideal Donde el transporte iban a ser los monorrieles Y donde el clima iba a ser controlado Pero cancelaron este plan para Epcot Varios años después de que Walt Disney muriera Y simplemente lo hicieron un parque temático Hay una suite secreta adentro del castillo de la Cenicienta Esta suite es una suite realmente hermosa Y muy lujosa al estilo de la Cenicienta Y esta suite originalmente era para Walt Disney Y para su familia Para cuando se quedaran en Magic Kingdom Pudieran dormir aquí Y hace pocos años lo abrieron al público Para que el público se pueda hospedar aquí Pero si tú quieres reservar esta suite No puedes hacerlo Más bien te puedes quedar aquí Solamente si ganas un concurso Hay por así decirlo Un show en Magic Kingdom Que pocas personas conocen Este show es el Goodnight Kiss Y lo vas a poder ver Si te quedas 15 minutos Después de la hora de cierre Del parque Magic Kingdom Este show básicamente es una despedida Y como lo dice el nombre Es el beso de buenas noches Donde como fondo está la canción When You Wish You Upon A Star Y te desean un excelente día Realmente es algo muy lindo Para acabar el día Hay un parque de agua abandonado Este parque de agua se llamaba River Country Y fue el primer parque de agua en Disney World Estuvo funcionando de 1976 al 2001 Y lo cerraron por razones desconocidas Lo más raro es que no lo renovaron No construyeron algo ahí en ese lugar Simplemente lo abandonaron Y así sigue hasta la época Me encantaría que si tienes otros secretos Lo dejes en los comentarios Para que así todas las personas que vean este video Se enteren de muchos más secretos Además de los que digo en el video Recuerda que hay un grupo de Facebook Donde entre todos nos ayudamos A planear las vacaciones perfectas a Disney Y también nos ayudamos a contestar Algunas dudas que tengamos Igual tengo Instagram Por si quieren ir a seguirme Para ver más cosas de Disney Y para saber un poquito más de mí Recuerda que si te gustó el video Le puedes dar un like Ya que esto me ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau